En el bolsón de los cerros se acomodó el sol de enero Cálida trampa que encierra, verde la espuma de cada ladera Pico de sal, resto de nieve, nieve estival que no muere Valle de precordillera, disciplina de arbolera Todo el aplauso del viento sobre la fronda de copa redonda Y el ajedrez verde tablero donde los peones son el rey En el bolsón de los cerros a caminata del pueblo Una guitarra de acero, llanto de pibes, Verónica ríe Comunidad de la montaña, hierbas y cañas de pesca El bolsón de los cerros pino y cifrés El bolsón de los cerros Noches y noches sureñas, frente a la leña Fuego de paz y poesía, todo contagia su olor a madera Y el ventanal me habla de afuera Y el ventanal me habla de afuera con su manera de cristal El bolsón de los cerros pino y cifrés El bolsón de los cerros El bolsón de los cerros pino y cifrés El bolsón de los cerros pino y cifrés El bolsón de los cerros pino y cifrés Gracias.